¿No os habéis visto desde el incendio? No, ya ha pasado un mes y medio. Claro, y nos vimos unas horas, solo unas horas. Muy agradecida, que nunca le pagaré todo lo que hizo. Mira cómo están agarradas. Ya que el día igual, todo el día agarran. Dicen que iban a pasar la noche en el pabellón y digo, pues no, pero el día casi arrastró. Ya tiene una casa y cuando vaya Luisa, sube también. Claro que no tenía una casa, pues ahora ya la tengo. Eso fue una cosa fenomenal los de Luisa. O sea, se portaron, vamos, todo lo que se diga es poco. Tuve la oportunidad también de acoger a cuatro personas cada día. Lo hice muy a gusto. Es que... Hace un mes y medio, la imagen de esta plaza podía ser desoladora. En estos momentos hay un pueblo, bueno, no un pueblo, ahora hay dos pueblos. ¡Viva Luisa y viva Eres! ¡Viva Luisa y viva Eres! ¡Viva Luisa y viva Eres! ¡Viva Luisa y viva! ¡Bien! ¡Viva Luisa y viva!